buenas promisers clippers como estáis ante todo aunque bueno ya me decís siempre que no hay ruido pero bueno yo por si acaso aviso y me disculpo por si se escucha algún ruido porque estamos en uno de esos días grises que a mí me gustan tanto solo que hoy en vez de lluvia lo que hay es muchísimo viento y golpea las persianas así que bueno no sé si se captará algo o no pero por si acaso ya cuando escuchéis este vídeo será me imagino que el lunes y yo ya estaré de vuelta en madrid ocupándome de todos los guiones que tengo pendiente y de todo el trabajo atrasado estoy eso con muchos guiones a la vez pero bueno este vídeo obviamente está grabado antes así que todavía estáis escuchando mi voz feliz y contenta en casa en sevilla y bueno recojo cable de algún que otro comentario del vídeo de los avances que decíais que si hablaba tan rápido porque tenía a cruz persiguiéndome bueno podía intentar hablar más despacio yo no la verdad es que no noté la diferencia para mí estaba hablando igual que siempre pero en fin que hoy vamos a hablar sobre cuál va a ser ese plan que manuel tiene para evitar que abel les haga daño a él y hannah ya que esta semana pues el doctor al ver que están investigando su pasado o bueno más bien porque no estuvo ayudando en la fábrica de córdoba o bueno más bien dónde estuvo en realidad pues eso el doctor les va a amenazar diciéndoles que como sigan husmeando va a contarle a cruz que están juntos los avances dicen que manuel tiene un plan y que no va a salir bien y yo creo que sé cuál es ese plan pero antes de compartiroslo pues como siempre soy juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clipers que recordad que tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores y vamos todavía por los 73.000 así que vamos vamos pasito a pasito vamos llegando poco a poco igual que la promesa va llegando también poco a poco parece que a la resolución de sus tramas pero bueno y por supuesto también tenéis disponible ya sabéis mi novela post velum un thriller lleno de pasión ambientado en la españa de 1920 la historia de época que queréis pues tenéis los enlaces tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y si os ha gustado pues recordad también darle las cinco estrellitas y ponerme una reseñita que ya sabéis que me ayuda mucho y ahora sí que sí vamos con el tema del vídeo porque cuál es el plan de manuel pues la verdad es que esta teoría surge sobre todo de una de las fotos promocionales de esta semana que bueno pues la vimos ayer en el vídeo de los avances se trata de esta foto en la que vemos a manuel y jana que casi que parece que manuel está poniendo un anillo no sé qué es lo que estará pasando al final en esta escena pero la sola idea de que parezca que le está poniendo un anillo no estoy diciendo que se vayan a casar pero la sola idea de eso me ha llevado a que creo que ante la amenaza de abel manuel se va a dar cuenta de que pues si quiere estar con jana tiene que dar un paso más en su relación y que bueno pues eso ante la amenaza y ante el peligro que supone que su madre se entere de esto tiene que blindar la relación con jana ante cualquier posible represalia de cruz así que creo que este blindaje va a venir quizá porque le pida matrimonio a jana pero de todas maneras antes o después de pedirle matrimonio lo que tiene que hacer es cerrar su matrimonio con jimena y ese es el que yo creo que va a ser el plan de manuel acabar con su matrimonio con jimena pedir la nulidad o pedir lo que corresponda y no va a salir bien obviamente pues no sólo porque vaya a encontrar seguramente la resistencia de cruz y quizás también de alonso sino porque estoy seguro de que los duques de los infantes tampoco se lo van a poner fácil se supone que la actriz de mercedes de la madre de jimena la duquesa de los infantes va a volver en algún momento o al parecer hubo noticias de que había vuelto a grabar y yo tampoco descarto un regreso también puntual de jimena de la actriz paula losada para terminar de cerrar esta cuestión aunque se podría quizás ser incluso sin que ella venga de nuevo a la promesa pero estos serían indicadores de que quizás sí que van a tirar las tornas por aquí y que efectivamente manuel va a intentar acabar con este matrimonio manuel para pedir la nulidad eclesiástica de su matrimonio con jimena o incluso lo que se consideraba entonces la separación tiene pues motivos más que de sobra o sea quitando la locura de jimena que perfectamente sería un motivo a alegar para separarlos para invalidar el matrimonio pues tiene pues que se casó coaccionado sin estar en pleno uso de sus facultades o sea que se casó mediante engaños y tal no contrajo matrimonio libremente para para decirlo claro como he dicho muchas veces y bueno y quitando que jimena no está en sus cabales pues jimena intentó matar a catalina por ejemplo vamos que jimena otra cosa no pero motivos de sobra para acabar con su matrimonio nos ha dado así que manuel casi que tiene para elegir si quiere que el tribunal de la rota le dé la separación por eso tampoco es ninguna locura que sea la duquesa de los infantes o los duques de los infantes en pack en pareja los que gestionen digamos por su hija todos los trámites junto a manuel bien sea bien sea apoyándole o bien sea pues en contra de él porque se supone también eso que jimena no está en sus cabales y pues obviamente no se va a poner aquí ahora con todo el papeleo porque la verdad aunque estábamos todos hartos del personaje de jimena y necesitábamos como el comer que esa trama se terminase pues yo creo que a nadie o a casi nadie le gustó el final que tuvo porque se fue sin que se cerrase prácticamente nada y lo seguís preguntando a día de hoy cuando se va a entrar manuel de que el embarazo de jimena era falso pues es que de momento no se va a enterar nunca porque quién puede contar eso lo puede contar jimena que estando ahora mismo como está pues dudo mucho que vayamos a tener esa confesión sería muy fuerte la verdad si si volviese a aparecer en un par de capítulos y lo contase lo podría contar la duquesa de los infantes pero a ella es la la que veo con menos posibilidades de hablar porque porque iba a humillarse de esa forma y por supuesto lo puede contar abel que fue el cómplice de este delito y la verdad es que tampoco creo que lo vaya a contar al final la que la que seguramente lo termine diciendo si es que regresa es jimena y sería la verdad un golpe de efecto bastante bueno para la trama porque dejaría ahora sí que sí abel completamente al descubierto y le daría por supuesto a manuel la capacidad de ponerse pues eso con la sartén por el mango porque le podría digamos contestar a esa amenaza de revelar su relación con jana con una de así pues entonces yo voy a contar que hiciste esto y te van a quitar la licencia de médico vamos más rápido que qué pasa cuál es el problema aquí pues que los avances ya nos lo han dicho muy claro el plan de manuel no va a salir bien por lo tanto yo me inclino a pensar a que si al final sí que es que va a intentar acabar con su matrimonio con jimena pues eso los duques de los infantes no van a cooperar y se lo van a poner difícil y entonces ya tenemos aquí una trama larga y tortuosa para separar un poquito temporalmente a jana y manuel o al menos para darle a abel pues eso más margen de maniobra me sorprende que el chantaje de abel no haya incluido que jana esté con él y eso me lleva a la siguiente pregunta si abel ya no tiene interés en estar con jana porque quiere seguir en la promesa es que al final sí que tiene que ver el estar en la promesa con estar escondido de eso que parece que nadie quiere que descubra que se supone que está en su casa y que sus padres pues se están ocupando de lo que sea que sea ese asunto es porque necesita el dinero es porque necesita estar escondido porque si no se podría ir a cualquier otro sitio que sitios para huir y esconderse de esa cosa pues habrá montones no sé no sé no sé la verdad es que yo esperaba que la trama está del pasado de abel fuese a ir un poco más rápido bueno no más rápido pero que sí que habríamos ya descubierto algo porque el padre vino hace ya un montón pero parece que vino el padre lo dejaron eso ahí pues plantadito y pues ya veremos cuando recogemos lo sembrado por lo pronto yo me voy a ir despidiendo aquí ya me decís en los comentarios si estáis de acuerdo con esta teoría y bueno y también si acaso si tenéis alguna idea más sobre cuál puede ser el secreto de abel y nada eso que si os ha gustado el vídeo le deis me gusta y que si no estáis suscritos os suscribáis que es lo que más me ayuda sobre todo y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada que si tenéis todavía más ganas de historias de época pues que tenéis disponible en amazon mi novela post bellum un thriller de época ambientado en la españa de 1920 es un thriller pero está lleno de pasión y bueno vais a ver que la lectura nos va a dejar indiferente porque bueno va a parecer que estáis viviendo en esa época que estáis viviendo en 1920 que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la españa de entonces con ese castellano digamos pseudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo súper pasionales con ese acaso albor que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello con ese eren que esconde tantos secretos un refugiado de la primera guerra mundial conflicto que se trata muy bien como lo vivió españa entonces y con una villana que bueno es una villana a la altura de cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias doña juana janeiro una mujer de armas tomar por supuesto como siempre enamorada de quien no debe como digo está disponible en amazon tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos adiós